El spray de emergencia es uno de nuestros productos estrellas. ¿Por qué? Por su acción terapéutica. Tened en cuenta que tiene el 83% aloe vera con todas las propiedades y efectos terapéuticos. Luego tiene 11 extractos de plantas fantásticas como es el propóleo, la caléndula, que tiene efectos vulnerarios, tiene efectos protectores como si fuese un antibiótico natural. Tiene la aquilia, manzanilla, diente de león, eucalipto, parsiflora, que son plantas calmantes para la piel. La salvia, el tomillo, que también tiene efectos protectores frente a infecciones. Y por último tiene jengibre, borraja y madera de sándalo, que tienen unos efectos emolientes. Restauran la barrera lipídica por los ácidos grasos poliinsaturados que tienen y le confiere un efecto antiinflamatorio. Claro, con estos principios activos tiene unas propiedades fantásticas para todo, para usarse de base frente a cualquier patología y antes de utilizar cualquier tipo de pomada o de crema que podamos echar de LR. Aparte de usar como base, podemos utilizarlo para las pieles irritadas, como regenerador, como cicatrizante. Es más, para problemas en cuero cabelludo, ecemitas, descamaciones, picores, echar directamente. Para picaduras de insectos, va fantástico por el efecto emoliente y el efecto antiinflamatorio. Para los herpes, por el efecto antiinflamatorio del propóleo e incluso lesiones orales, lesiones de la mucosa. Echarse el spray dos o tres veces en las zonas que tenemos aptas o tenemos lesiones en la mucosa oral. En definitiva, es un producto que podemos utilizar, es un rompehielos, podemos utilizar para todo y tenemos el envase grande, pero luego tenemos una funcionalidad muy buena en LR, es el envase chiquitito. Tenemos un envase de bolsillo para llevarlo en todo momento en el bolsillo por cualquier eventualidad que pueda surgir, directamente te echas y estás actuando sobre la lesión y estás evitando males mayores con nuestro spray de emergencia.